¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Ramiro Delgado Junior y en esta ocasión me toca hacer una bonita polca del señor Paulino Bernal desde casa con nuestro gran amigo Marco Mañán, la polca Idalia la hemos hecho con mucho cariño, yo creo les comento un poco la música abre caminos en todo el mundo y bueno, pues esto lo hemos hecho con el corazón para todos ustedes, ánimo, abrazo para todos y bueno, pues esto lo hemos hecho con el corazón y bueno, pues esto lo hemos hecho con el corazón y bueno, pues esto lo hemos hecho con el corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!